Hey, sí a ti, a ti mismo, tú que eres positivo, te voy a decir tres sí que nunca debes decir. No te muevas. Siempre positivo. Uno, nunca digas sí a las cosas incorrectas porque pueden acarrear graves consecuencias. Dos, nunca digas sí a ningún asunto sin saber de qué se trata. Tres, nunca digas sí, ni por emoción, ni por presión. Enfócate en la realidad. Hay que analizar. Procuremos que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Bendiciones.